De Rafael De Rafael Ah, supuestamente estas son las ojeras ¿No? ¡Empecemos en 3! ¡2! ¡1! ¡Cuidado, cuidado! Mis secretos y deseos ¡Vamos! ¡Vamos! De mis ansias y mis sueños ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me gusta este mundo? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué me gusta este mundo? Meiciendo elido a los mergantes? ¿Qué me gusta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me gusta? ¿Y eso soy yo ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie de nadie? ¿Qué sabe nadie de mí? ¿Qué sabe nadie de nadie? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Safina! ¡Safina! ¡Qué rica la gente! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Al principio estaba viendo si estabas parando Estabas fingiendo ¿Tabas fingiendo? ¡Oh, no! ¡Safina! Esta temática la verdad creo que a muchas a muchas participantes les cae de apelo me gusta porque está poniendo bastante punche ¡Safina me encantó! ¡Me encantó su vocalización! ¡Me encantó lo que hiciste! ¡Me gustó mucho! ¡Porque la palabra de Safina! ¡Nada de Sayucho!